Wow, del corazón afuera, escúchelo, bien Regálame un momento, siéntate a sentir lo que yo siento Y que despierta el corazón porque no hay tiempo Me voy para cuidarte desde arriba o desde abajo Inevitable sensación que me cuesta mucho trabajo Respiro para ver esos ojitos cada fin de semana Fatigante entre recuerdos que me aturden Se funde tu carita en mi cabeza cada tarde Te quiero demasiado y no ha nacido quien supere Amor tan puro no correspondido Historia del Romeo que reencarnó en este mediocre confundido Y siento no poder ser ese príncipe que sueñas Darte frases tan bonitas y veladas y en eterna Sinceramente no puedo ocultarlo Mi corazón se parte y por mi parte sé que no puedo evitarlo Perdón amiga, perdón por ser el que te quiera Y si pudiera te olvidaba pero no existe manera Explícame por qué me gustas tanto Porque siempre te tengo en mi memoria como este sublime canto Porque tú eres mi manto y por tu encanto me levanto Cariño por el cual este chiquillo siente espanto Un gato triste, soy un gato triste y solo que se explaya en este folio Para confesar su agobio Tu novio si quisieras pero sé que es solo un sueño Tienes dueño y por lo tanto eso me hace sentir pequeño Eres mi mundo, yo solo soy el que te canta Y que para olvidar tus ojos bebe de un whisky con fanta Es solo una ilusión, es solo fantasía Pero me encanta imaginar tu boca junto con la mía Un beso tierno, un beso que se vuelve eterno Y me rescate de estos días que se transforman en infierno Sin ti, sin ti la frase que se ha vuelto estigma Tu nombre el paradigma que en mi mente va de insignia Tú eres digna de ser parte de lo que amo Deseo que sin dudar le pediría cualquier genio Un ingenio para dar levantamiento a la autoestima Y disfrutar cada momento sin importar cual sea el día No entiendo como es que he vuelto a perder Si mi propósito más fuerte fue no ser como el de ayer Sorpresas de la vida y también vueltas que me cubren Hoy estoy tan fatigado y siento que siempre fue lunes Hay algo que nos une, no sabes No sabes como quiero que tu aceptes estas llaves Que entiendas con miradas estas frases como claves Que clave es un destaque en este pecho que ya sabes Estar llorando versos no me gusta Mis versos son la justa fuerza brusca que me ofrusca Las lágrimas que brusca, no sé que es te lo pido Te pido que lo tomes como que no ha sucedido Soy solo un ladrón enamorado Que quiere que lo quieran como siempre lo ha soñado Que cuida de su lado ilusionado y agotado Que atado al pensamiento de una niña quede anclado Soy solo un ladrón enamorado Que quiere que lo quieran como siempre lo ha soñado Que cuida de su lado ilusionado y agotado Que atado al pensamiento de una niña quede anclado Quiero quedar atilado, quiero quedar abrazodeado Aunque no sea el tuyo Ok, no se puede Soy solo un ladrón No te olvido Cada día danzas en este latido